¿Por qué el ciclo vital y la forma de reproducción de los cocodrilos son interesantes para las matemáticas? ¿Por qué las pieles de la mayoría de los animales tienen colores uniformes o patrones periódicos y no diseños más intrincados? ¿Cómo se pueden usar las matemáticas para mantener una pesca eficiente para los pescadores? Haremos respuesta a estas y otras preguntas en el curso de Biología Matemática 1. En este curso nos enfocaremos en modelos dinámicos aplicados a la biología. En específico, veremos modelos de ecuaciones en diferencias finitas, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales y abordaremos brevemente modelos de procesos estocásticos y de autómatas celulares. El profesor del curso seré yo, Josué Manik Nava. Mi formación es en física, en bioingeniería molecular y en matemáticas. En mi trabajo de investigación estudio la migración celular colectiva mediante la construcción de modelos estocásticos discretos de agentes. Para este curso recomiendo tener conocimientos previos en estos temas. Sin embargo, haremos un repaso de todos estos temas enfocándonos a aquellos aspectos que sean más relevantes para el estudio de modelos en biología. Para aquellos que necesiten un poco de estructura en su día, las clases se darán por videoconferencia, pero se grabarán para aquellos que no puedan asistir a la hora de clase. También habrá notas y otros recursos didácticos. La evaluación será exclusivamente a través de tres o cuatro tareas examen, con reposiciones y examen final para quienes lo necesiten. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme a mi correo y estén atentos a la página de la descripción del curso, donde pondré enlaces a la plataforma del curso y el enlace a la primera clase. Espero verlos a todos ahí.